Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores Música Y con eso que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuman mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Búscate otro cariñito Búscate otro cariñito Música